Listo, entonces en este punto vamos a ver lo que es la inyunción o la O. En ese caso es, pueden ver la inteligencia artificial, los que han visto fada o programación interactiva. Una inyunción es verdadera si al menos una de las proposiciones es verdadera. Entonces pues tenemos Bogotá en la capital de Colombia, 1 igual a 2, entonces cuando tenemos O, que es la inyunción, entonces pues sencillamente unimos la oración con un O. No, Bogotá es la capital de Colombia o 1 más 1 es igual a 2. Y así pues sucesivamente pues con los ejemplos que ustedes ven, el idioma de Colombia, el idioma oficial en Colombia es el inglés o 1 más 1 es igual a 7. Y está la tabla. Básicamente, a diferencia de la conjunción, esta es verdadera si al menos una es verdadera y es falsa si todas las proposiciones son falsas. En el caso del O, tienen que ser todas las proposiciones falsas. Entonces, observen acá, ¿cuáles serían los valores para este caso, para este condicional modelado con OR? ¿Cómo sería? ¿Cuánto daría el primero? ¿Sería 38, profe? El primero, miremos, 38 sería, ajá. No, Bro, eso va a 58. 58. 58. 58. ¿El segundo? ¿Cuánto es el segundo? Da 46, profe. Da 46. ¿Ah, no es 56? 56. ¿Y el tercero? ¿Va a 14? Ah, el segundo da 14, profe. ¿Va a 16? Le entran en el segundo. El segundo da 14, ¿no? Sí, profe. Porque se va por el sí, ¿no? Lo que se haga, este tiene que ir a menor a 5, ¿no? No entiendo por qué. El primero no va a 38. Va a 38. ¿Ustedes son los que están diciendo? 28, no. Pero miren que el B vale 7, ¿no? El B vale 7, ¿no? Sí. Por eso, profe. Porque 2 por 15, 30, más 4 por 7. No, pero hay uno que no cumple la... Pero es un OR. Ah, es uno, sí, señor. Ah, ok. Yo de... No, la segunda no va a 14. 3 por 8. La segunda sí, sí va a 14. ¿Por qué va a 14? Porque se va por el de abajo. Porque ninguno de los dos cumple. No, por si no, sí. Se va por el de abajo. Ah. ¿Y cuánto es el tercero? ¿Cuánto es el tercero ahí? No, se llama... No, como que... 10, a 10. A 10, profe. Recuerden, con que se cumple al menos una de las dos condiciones, entra esto, ¿no? Recuerden que es un OR. A mayor que 10, listo. No necesito mirar más. Dados por 15, 30, más 4 por 7, 28. 58. El segundo. A es mayor que 10, no. B es menor que 5, no. Va entonces para acá abajo. Porque ninguno de los dos se cumple. 3 por 8, 24, menos 10, pues da 14. Y el último da con B, ¿no? Va con B. Porque B es menor que 5. Entonces daría 2 por 1, 2, más 4 por 2, 8. 8 más 2, 10. Muy bien. 58, 14, 10. Viene el OR exclusivo, que el OR exclusivo es que al menos una de ellas es... Perdón, que debe ser verdadera una, pero no las dos. Entonces, ¿Hamblet fue escrito en 1601 o en 1668? ¿Qué ven ahí sobre ese Hanlet fue escrito en esas dos fechas? ¿Qué pueden deducir? Puede que hay dos O. Que una de las dos. Si es verdad que sea en 1601, ¿qué podemos decir de 1688 con Hanlet? Es que no escribían ese año. Ajá. Es como, por ejemplo, decir, usted nació en 1995 o en 1998. Si usted nació en 1995, ¿qué pasa con la fecha de 1998? ¿Usted también habrá nacido en esa época, volvió a meterse y volvió a salir? No. No. Bueno, exactamente. O sea, son dos situaciones que son y mutuamente excluyentes. Sara quiere o a Oscar o a Juan. ¿Qué podemos decir de esa? ¿Fue uno de los dos le gusta? Bueno, esa sí es un poco... Esa es complicada, profe. Sí, esa es complicada porque, pues sí, pueden quedar a los dos. En su plato de entrada puede escoger o sopa o ensalada. O sea, puede escoger la sopa o la ensalada. En su bandeja puede escoger o carne o pollo. ¿Sí? O sea, cuando son situaciones mutuamente excluyentes. Y la tabla de verdad es esta. Ah, bueno. Es esta. Básicamente, ¿las dos pueden ser verdaderas? No. No. Aquí es falso. ¿Puede ser P verdadero y Q falso? Aquí sabemos que es falso, ¿verdad? Sí, esa es verdadera. Esta es verdadera, esta de aquí. ¿Verdadero? También es verdadera. Y también aquí es falso. Esa es la tabla. Bien. Entonces, es una u otra, pero no pueden ser las dos. ¿Listo? Ya mirándolo de tres es un poco complejo. Es un poco complejo porque ahí ya se aplica. He decidido. Es una pared de impar. Entonces, dejémoslo hasta tamaño 2. Hasta ahí lo manejamos. Ya el pared de tamaño 3 se complica mucho. Bueno. Entonces, la implicación. Si el jueves hay tropel, entonces perdemos clase. Si pierdo los parciales, entonces pierdo discretas. Si me queda discretas en 9, en 2.9, entonces el profesor no me pasa. Entonces, ¿qué pasa allí, muchachos? ¿Qué ven ustedes allí con el sí entonces? ¿Qué ven? ¿Qué ven con el sí entonces? Exactamente. Que hay una condición inicial que empuja a una consecuencia, ¿no? Que hay una causa y hay una consecuencia. Miremos cómo se maneja. Se maneja con este. Si soy elegido, bajaré los impuestos. ¿Sí? Si soy elegido y bajo los impuestos, ¿qué pasa allí? Me eligieron y efectivamente bajé los impuestos. ¿Verdadero? 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 Esa es la situación esta. ¿Sí? Si soy elegido y bajaron los impuestos, entonces es verdadero. Si soy elegido y los impuestos no bajaron, ¿qué pasa ahí? Falso. ¿Usted es qué? Un falso. Un mentiroso. Un mentiroso, un falso, ¿sí? Usted es un político, ¿sí? ¿Cómo es que era el eslogan? Más impuestos y menos plata, ¿no era? Sí, me acuerdo. Menos impuestos, más salarios. Más salario, menos impuestos. Más salario y menos impuestos. Bueno, sabemos que si soy elegido, habrá más salario y menos impuestos. ¿Qué pueden decir ustedes sobre esa proposición? Falso, falso. Pues resultó falsa, ¿no? Porque, pues, lastimosamente los impuestos subieron y el salario, bueno, podemos decir que está estable. Bueno, ahí como por no ser malos. Bueno, ¿qué pasa si yo no fui elegido pero los impuestos bajaron? O sea, no me eligieron, pero los impuestos igual bajaron. Es falso. Falso. Piénsenlo bien. Verdadero. No me eligieron, pero los impuestos bajaron. Ah, verdadero, profe. Verdadero. O sea, los impuestos al final bajaron, ¿sí? O sea, no me eligieron, pero al final, esa es la rara, ¿no? Esa es la rara, falso, verdadero, es verdadero. Y falso y falso. No me eligieron y tampoco los impuestos bajaron. ¿Qué podemos decir sobre eso? Verdadero. La rara es esta, ¿listo? Siempre que tengan P, implicación, Q, acuérdense de esa oración. Si soy elegido, bajaré los impuestos, ¿listo? Y ahí ya se acuerdan de la tabla. Yo creo que ahí lo de algo falso puede implicar algo verdadero. Está pues basado en la parte de demostraciones, ¿no? Uno puede negar un enunciado y llegar a una verdad. Sí, eso viene realmente de la equivalencia lógica que tiene la implicación. Pero, bueno, explicándole desde el término de la frase en lenguaje natural. Básicamente, usted mira lo que sí se cumplió lo que estaban prometiendo. No se dio la causa, pero sí se dio la consecuencia. O sea, se dio de todos modos. Entonces, es verdadero en ese caso. Este es el caso raro. Este es el caso raro de la explicación. Porque los otros sí se pueden entender muy fácil. Sí, los otros se pueden entender muy fácil. Porque si soy elegido y bajaron los impuestos, sí, estoy diciendo la verdad. Si soy elegido y no bajaron los impuestos, entonces eres un falso. Si soy elegido y no me eligieron, pero igual los impuestos bajaron, esa es la situación rara. Eso es verdadero. Y si las dos son falsas, pues sí, efectivamente no lo eligieron y no bajaron los impuestos, pues es verdadero. Esa es la tabla de verdad. Profe, ¿verdadero, falso o verdadero? ¿Puedes hacer el favor de poner la tabla de lo exclusivo? Un momentico. ¿De lo exclusivo está acá? Recuerden que el error exclusivo únicamente es verdadera cuando una de las dos es verdadera. Si ya las dos son verdaderas o las dos son falsas, no se puede, no sencillamente es falso, ¿no? Únicamente es falso. Y acá, entonces, pues tenemos la de P implicación Q. Tenemos esta. Que P implicación Q únicamente es falsa cuando tenemos verdadera implica falso. Eso es falso. Eso es, cuando tienen verdadera implica falso, entonces esto es, esto es falso. Esto es falso. Bueno. Solo se incumple el condicional si es elegido y no bajan los impuestos, o sea, si no cumple sus promesas. Bueno. Si hace sol, entonces iremos a la playa. ¿Qué pasa con, cuando se vuelve falso? ¿Qué pasó ahí? Si hace sol, iremos a la playa. ¿Qué ven ahí ustedes en la segunda? Si yo les, si alguien les promete eso. Si hace sol, iremos a la playa. Pues que sí hizo sol, pero no, no, no lo llevaron a la playa. No lo llevaron a la playa, entonces incumplió. Y el otro es, no hizo sol, pero igual fueron a la playa. ¿Qué pasó ahí? Que es la falso verdadero. No hizo sol, pero igual fuimos. Esa es la que es rara de ver, ¿no? Sino que allí se cumplió el consecuente. O sea, como se cumplió el consecuente, se sumó como verdadero en ese caso. Muy bien. La doble implicación es con sí y solo sí. Y ahí cambia un poco la tabla. Pasó el curso sí y solo sí, ganó el examen. ¿Qué debe suceder ahí? Para que eso sea verdadero. Pasó el curso sí. ¿Ganó el examen? Si usted gana el examen, significa que pasó el curso. Y si usted pasó el curso, ¿qué significa? Que ganó el examen. Que ganó el examen. Entonces, exactamente. Tiene que ocurrir que las dos sean verdaderas para que sea verdadero. ¿Puedo tomar el postre? Sí, solo sí. Acaba tu comida. Entonces, usted puede tomar el postre si acaba la comida. Y tomó el postre porque acabó la comida. Entonces, puede intercambiarse la causa y la consecuencia. Y para este, entonces, si las dos son verdaderas, ¿qué tenemos? Verdadero. Verdadero, ¿no? Si alguna de las dos es falsa, ¿qué podemos decir? Es falso. Esto es falso. Esto es falso. Y si las dos son falsas. Verdadero. Verdadero, ¿no? ¿Por qué? Si no hace una, tampoco se cumple la otra. Exactamente. Yo esto, los muchachos, yo esto lo subo, ¿vale? Para que no pierdan tiempo con esto. Yo todo esto lo subo al campus. Aquí. Ah, listo, profesor. Gracias. Listo. Entonces, efectivamente, es este de acá. Entonces, si las dos son verdaderas, entonces la doble implicación es verdadera. O la doble falso también es verdadera. Esto también puede verse como P implica Q y Q implica P. Bien, si ustedes hacen esto, se van a dar cuenta que les da la misma tabla de verdad. Si ahorita lo vemos. Entonces, está la doble implicación. Y bueno, este es el resumen. Tenemos. Y, pues, P y Q, que es la conjunción. Tenemos O, P o Q, que es la disyunción. Tenemos NO, que es la negación. Tenemos el condicional o implicación sencilla, que es SI, entonces, P implica Q. Y tenemos SI, solo SI, que es P doble implicación Q. Aquí hay un error. Esto es P doble implicación Q, que es el P condicional. Y tenemos otro que se llama condicional negativo, que es Q a menos que P. ¿Sí? Entonces, hoy iré a almorzar a menos... Perdón. Hoy no iré a almorzar a menos que llueva. ¿Sí? A menos que llueva. Entonces, pues, es eso. ¿Listo? Entonces, ese se llama condicional negativo. Eso por ahí hay unos ejercicios con eso para que lo miren. De todos modos, con la autoavaluación, pues, ustedes se van a dar cuenta de eso. Miren. Voy a discretas a menos que no llueva. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si no llueve? ¿Qué pasa si no llueve? Va a discretas. Va a discretas. Si no llueve, eso puede verse. Si no llueve, está en condicional negativo. Eso es... Lo coloqué porque eso es n en cita. Si no llueve, entonces iré a discretas. ¿Listo? Entonces, ahí sí se ve mucho más fácil. Entonces, simplemente es cambiar el sentido. Si no llueve, entonces iré a discretas. Ese a menos es que no lo haré a menos de que se cumpla alguna condición. Entonces, eso es no B implica A. O sea, si no llueve, entonces iré a discretas. Ese bueno. Igual ahorita yo subo esto. Bueno, la procedencia de los operadores es, primero se hacen las negaciones. Lo primero que se hace, se resuelve. Luego se resuelven los ans. Luego se resuelven los ors. Luego se resuelve la implicación. Y por último se resuelve la doble implicación. Sin embargo, vamos a utilizar paréntesis para saber cuál se hace primero que el otro. Realmente la procedencia, la mayor, la tiene en paréntesis, aunque no es que hay. Esto es para resolver estos sistemas. Y bueno, a esto sí le pueden tomar captura. Esta es la conjunción. Este es el or exclusivo. Esto es, esto, hay un error acá. Hay un error aquí. Esto es la dilución. Esto es la dilución. Lo había visto mal. Esta es la dilución. La dilución es con O. Esta es la implicación. La implicación. Y esto es la doble implicación. Esos son los que nosotros vamos a manejar. ¿Listo? Si quieren, tómenme captura de eso porque vamos a hacer unos ejercicios que van a requerir estas tablas. Tomen captura de eso. Lo guardan por ahí. Igual yo esa diapositiva, pues la subo ahora. La diapositiva igual la subo después de clase. Yo subo todo eso. Entonces, ya ha tomado, pues, la captura de esto. Seguimos. Entonces, ya vamos a tener proposiciones más complejas. ¿Sí? Ya estas proposiciones, pues, ustedes tienen... Bueno, son las y media. Ya estas proposiciones, pues, ya las tenemos mucho más complejas. Por ejemplo, PQ y implicando PQ y así. Entonces, nosotros, ¿cómo vamos a poder resolver los valores de verdad de estas proposiciones? Básicamente, vamos a utilizar esas tablas que vimos para resolver el problema. Eso se completa con tablas de verdad. Vamos a hacer la primera. Entonces, tengo P y Q implica no P y Q, que es la primera. Entonces, ¿cómo la vamos a completar? ¿Cómo la vamos a completar? De la siguiente manera. Vamos a colocar las proposiciones separadas. Entonces, empezamos con no P. No P, pues, miren, es cambiar esto de verdadero por falso, falso, verdadero, verdadero. Porque eso es la negación de P. ¿Listo? Primero se descolocan todo lo que son negaciones, conjunciones, diluciones, implicaciones. Luego tenemos la siguiente, P y Q. P y Q únicamente es verdadera en esta primera. ¿Listo? En esta primera. P y Q únicamente es verdadera en esta primera. Recuerden que esto es I y esto es Q. Muy bien. Tengo no P y Q. Entonces, hay que hacer la conjunción entre estas dos. Y estas dos únicamente me van a dar verdadero aquí. ¿Listo? Yo cuando hago conjunciones, yo miro donde me da verdadero y por esto lo lleno con F. Aquí es verdadero, falso, falso y falso. ¿Listo? Miren que aquí hay dos verdaderos. No hay más dos verdaderos, entonces, pues, bueno. Y luego viene P y Q, implicación no P y Q. Entonces, es esto, implicación esto. Verdadero implica falso. ¿Cuánto nos da? Verdadero, falso. Recuerden, si me elige, bajaré los impuestos. Me eligieron y los impuestos no bajaron. Usted es un vil mentiroso, por lo tanto es falso. Es lo único que tiene que acordarse de la implicación, que el resto es verdadero. Falso implica falso, verdadero. Falso implica verdadero, verdadero. Y falso implica falso, verdadero. Por lo tanto, la tabla de verdad de esta proposición que ustedes ven, aquí es esta. Resuelven por partes. ¿Sí? Igual acá está resuelto. Bueno, aquí lo resuelve el profe paso a paso. Miren. Y pues nos da lo mismo. Falso, verdadero, verdadero, verdadero. De acuerdo a eso, vamos a llenar esta. No P implica no Q y Q o P. Aquí está la tabla. Entonces, manos a la obra. Les voy a dar un par de minuticos para que la llenen. ¿Listo? Entonces, llénenla su... Puede llenarla. Si usted está en el computador, pues, tome una captura y, pues, sencillamente, pues, le coloca en Paint o algo así. Si no, pues, la hace a pie. ¿Listo? Hay que hacer un poco, pues, si tiene el computador a mano, así, o si está con el celular, entonces, pues, está en la pie. Entonces, ¿cómo yo hago esto? Lo que uno tiene que hacer, usted busca la herramienta de recortes, hacen así, listo, y luego, ¿qué hacen? Copian, abren Paint, eso, Paint, usted lo busca como Paint, aquí está. Acá la pegan y empiezan a colocar acá, pues, los destructivos valores. Yo hago así, verdadero, falso y así. ¿Verdadero? Ustedes, trabajenlo así, ¿listo? Hay que ser pragmáticos, muchachos. Ustedes tienen las herramientas tecnológicas y son un productor de ingenieros de sistemas. Ustedes van a usar eso. Listo. Entonces, les doy hasta las I-40. ¿Listo? A las I-40 les voy a preguntar cómo les fue. Gracias. 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 Listo. Le demos unos minutos más a tus compañeros y a las I-40. Listo. La presentación lo revisamos. Gracias. 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 Ahora, entonces. No-P, pues ya saben, es la negación. Verdadero acá. No-Q, pues falso, verdadero, falso, verdadero. Este, no-P implica no-Q. Tienen que buscar una situación donde encuentren un falso, un verdadero falso. ¿Qué es esta? Ya el resto da verdadero. Únicamente así. Listo. ¿Q o P? Q o P, pues es verdadero, 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 falso aquí. y únicamente van a encontrar que esto es una conjunción, entonces va a dar falso aquí y va a dar falso acá. ¿Lo que es? Correcto. ¿Listo? Así da, miren. Creo que aquí esta es otra. No, es aquí el profe la está haciendo. El profe lo hace pues paso a paso, estas de positiva están hechas como para uno hacer el ejercicio. Ahí parece que me gusta mucho. Bueno, entonces acá y bueno, finalmente da verdadero, verdadero, falso. Entonces, esta es la siguiente, esta es la siguiente, la tabla de verdad para esa, esa que ustedes ven allí y esta es la tabla. Entonces, de nuevo, les voy a dar cinco minutos para que ustedes la hagan. ¿Alguna pregunta sobre lo que acabamos de hacer? Listo. Con los que están participando la cosa va bien. Si hay algún inconveniente, pues sí es bueno que lo diga porque pues así, pues virtual ustedes saben. ¿Listo? Pues entonces intenten hacer esta como segundo ejercicio. Recuerden las tablas de verdad que ustedes le tomaron captura hace un rato. Gracias. 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 Vamos a ver. así es cierto. la negación. La negación de P es falso, falso, verdadero, verdadero. La negación de Q es falso, verdadero, falso, verdadero. Lo Aычado, no P o Q no de aquí. Ahora, no, P o Q no, P o Q va a ser únicamente falso aquí,ine o de F p o Q. No, P o Q va a ser únicamente falso aquí,as fe, falso, verdaderorão, verdaderoestro, y viene el equisor. P equisor no Q. Entonces viene P equisor no Q. Entonces, cuando tengamos dos verdaderos como en este caso, tenemos falso, o cuando tengamos dos falsos, que es en este caso. El resto es verdadero. Y finalmente la aplicación. En la aplicación vamos a tener... Eso no me está dando. Un momento. A ver, entonces, la PXOR no Q tenemos verdadero, falso, es verdadero. Verdadero, XOR verdadero, es falso. Falso, XOR falso, es falso. Y falso, XOR verdadero, es verdadero. Entonces, la implicación de esta y esta, únicamente me va a dar falso en esta. Ajá. Ahí, a ver, algún error cometieron, muchachos. Entonces, verdadero, falso implica falso, verdadero. Verdadero implica falso, falso y verdadero. ¿Sí? Medio así. Bueno, en algo se equivocaron, muchachos. ¿Listo? Para que revisen. Deben tener cuidado. Seguramente fue en este XOR. Recuerden que el XOR únicamente es verdadero cuando una es verdadera y la otra es falsa. Esto es únicamente en esa situación. Por eso hay dos falsos acá. Por eso hay dos falsos. Porque, miren, tenemos P, verdadero, XOR verdadero, es falso. Y falso, XOR falso, es falso. Y en el resto de situaciones es verdadero. Porque vamos a tener alternado. Verdadero, falso y falso, verdadero. Entonces, pues, así da. Bueno, el propio la hace. Chan, Chan y Chan. Verdadero, verdadero, falso, verdadero. Sí, ahí había un error. Bueno, esta, bueno, esta, esta la vamos a hacer. Entonces, esta ya es de cuadro. Entonces, o a gente. Esta es la tabla verde. Esta les voy a dar hasta las, como es más larga, esa les voy a dar hasta las I-57. Ahí lo resuelvo e iríamos al segundo descanso. Gracias. 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 falso, mire, con la mayoría, me dicen verdadero, 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 fake, vamos a ver si es cierto, no Q, no Q es falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, no R, es falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, luego tengo P y no R, P y no R, entonces tengo esta y esta, voy a buscar dos donde sean verdaderas. Estas dos son verdaderas. Luego acá, dos verdaderas. Y creo que el resto son falsas por lógica, pero igual voy a verificar. Ajá. Entonces, todo esto A, falso. Básicamente, o sea, aprendan a usar las tablas como de una forma más, no de memoria, sino que yo qué sé. Lo único que tengo que saber de una conjunción. Cuando las dos son verdaderas, verdadero, el resto de vida es falso. Y ya. Listo. No Q implica R. Tenemos no Q. Implica R. Tengo que buscar la condición falso implica verdadero. Y miren, aquí hay entradita. Falso implica verdadero. Falso. Falso implica verdadero. Falso implica verdadero. Y no hay más. Entonces es, el resto son verdaderas. Ve, aquí la embarré. Falso implica verdadero, es falso. Y el resto es verdadero. Listo. Y ahora tengo que hacer una B, pero aquí, ¿qué pasó? No Q implica R. Falso implica... ¡Ah! Es al revés. Sí, 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 sí. Ahí me equivoqué. Es verdadero implica falso. Verdadero implica falso. Verdadero, esta, ¿no? Verdadero implica falso. Debe haber otra. Debe haber otra que verdadero implique falso. La última, profe. La última. Sí. Siempre tienen que haber dos. Entonces esto es falso. Ahora sí. Ahora sí. Entonces esto es verdadero. Y pues, uno con el OR, solo con el OR tiene que ser las dos falsas para que sea falso. Y esta es la única condición que cumple. Entonces, por lo tanto, es esto. Listo. O sea, los que es la conjunción y la disyunción, mírenlas directamente. La conjunción, todas tienen que ser verdaderas para que sea verdadero. Y en la disyunción, todas deben ser falsas para que sea falso. Yo lo miro así de una forma más, más, como más, bueno, aquí está hecho. Bueno, me disculpa por pasar rápido, pero yo lo hicimos. Miren. Entonces ahí comprobamos con los resultados del profesor. Entonces, bueno, vamos a entrar a otro descanso. Bueno, iríamos entonces hasta las tres y cuarto. Entonces, ¿qué haríamos ahora? Vamos a ver qué es una tautología, qué es una contradicción y qué es una contingencia. Y les puedo adelantar. Una tautología es cuando todos en la tabla de verdad nos da verdadero. Me significa que es una verdad. O sea, usted la expresión puede reducir la verdadera. ¿Por qué? Pues, es, no, o sea, realmente pues como va a dar todo verdadero, pues usted la puede reducir. Nuestra expresión siempre es verdadera. Una contradicción es cuando todas dan falsas. Y una contingencia es la que hemos estado viendo. Contingencia es cuando unas son verdaderas y otras son falsas. Entonces, descansen. ¿Alguna pregunta antes de ir al descanso? ¿Se han entendido con estos ejercicios? No se han sentido con estos ejercicios. Es que está haciendo calor, pero bueno. Listo. Bueno, muchachos, entonces estírense, tomen cafecito y bueno. Entonces, no, no, entonces a las tres y quince. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!